Cuando el marinero mira la borrasca por el cielo Cuando el marinero mira la borrasca por el cielo Se queja, llora y suspira Se queja, llora y suspira Y le dice al compañero Si Dios me pesta la vida no vuelvo a ser marinero Francia, París y España, Roma, Londres y Turquía Francia, París y España, Roma, Londres y Turquía Pero Asia nos acompaña, ay la 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 Pero Asia nos acompaña, Puerto Rico y Oceanía Hay también la Gran Vietaña, América y la Tierra mía Música La sirena de la mar me dicen que es muy bonita La sirena de la mar me dicen que es muy bonita Yo la quisiera encontrar, ay la 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 Yo la quisiera encontrar pa' besarle su boquita Ay, como no es animal, no se puede nadir ¡Gracias!